DJ Rose But maybe that's a lie Honey, what's your fault? Won't you stay inside? Remember not to get too close to start They're never gonna give you love like I Where did you go? I should know, but it's cold And I don't wanna be lonely, so show me the way home How can you lose my life? Uh-uh Papa Papa Papá Ey, ey, papá Always tapé, tapá No way, no way Tiro nada más nada, sé Él es bonita, tiene simpatía Só de saber que nada, sé Juro la moza, se divaga, diva O resultado va a ver Está libre la moza, ahora sé Esta vida está top, 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 top Essa vida está top, 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 top Tiro nada más nada, sé Él es bonita, tiene simpatía Só de saber que nada, sé Postura da moza, incentiva, cativa O resultado agora, sé Calibre da moza, agora sé Esta vida está top, 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 top Esta vida está top, 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 top Esta vida está top, top, top Essa vida está top, top, top Ela de longe parece top De perto parece que o nome top Cereja no top do bolo A receita sabemos por como O seu sorriso é top O brilho é top Autoestima é top Essa miúda é top, 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 top Essa miúda está top Don't want no short dick man What in the world do that fucking thing? Liga, me liga, me explica, me ensina que uma fada mina tá no dia list ¡Suscríbete al canal! 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 Como tiene mejor Siéntale para ver que es lo que tiene mi muchacho loco, mira Siéntale Diculigidaki 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 Pintao 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 Lupe Mira como es Siempre te veo bajando la loma Va por ahí agitando la zona Como, como con una sola Ya tu ve, ya tu ve Mira, mira como es Ya tu ve, ya tu ve Mira, mira como es Ya tu ve, ya tu ve Mira, mira como es Mira, mira como es Mira, mira como es En una En una En una En una En una sola En una En una En una En una Y por eso quiero decirte Mami, hola, dime si tú te quedas o te vas Dime mami chula, hola, si te quedas o te vas Mami, hola, dime si tú te quedas o te vas Dime mami chula, hola, si te quedas o te vas Dime mami chula, hola, si te vas Dime mami chula, hola, si te vas ¡Agua! 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 ¡Amo! ¡Amo! ¡Agua! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.